¿Conocéis el ROF? El ROF son tres golpes Te estoy enseñando en el grupo de avanzados esto Osea, hago doble aparatura Y luego doble al contrario Con un tablado O doble Grave Grave Alternando la mano ¿Eh? Entonces Tengo el son Tengo el son Noticias Son interesantes también Ahora que viene aquí se puede llegar ¿Veis? ROF RICIOS Para las manos Tiene la derecha, la izquierda La palta Las manos